Directamente, no volvemos con Estefany Morales, quien como mencionamos anteriormente, se encuentra con los familiares de la joven Carla Gutiérrez. Adelante Estefany. Cristian Maricel, muy buenos días. Carla, de 19 años, salió de esta, su vivienda en el cercado, hacia la librería que está a mi izquierda. Ese es el sentido en el que ella fue a comprar algunas cosas que le faltaban para terminar un trabajo. Más de tres horas después, su cuerpo fue encontrado en la dirección contraria, hacia la derecha, exactamente en la avenida Morales Duares. Su familia estaba preocupada, hasta su enamorado le estaba esperando aquí en casa y ella no llegaba. Es un sereno el que alerta al enamorado de Carla cuando él salió a buscarla y le dice que se encontró a una joven en esta zona que está descampada, donde debería construirse el proyecto Línea Amarilla del municipio de Lima. Toda su familia está aquí con estas velas blancas porque ellos están indignados. El caso de Carla es uno de los que revela la inseguridad que viven los vecinos de esta zona del cercado y la violencia con la que ella no solo fue interceptada camino a la librería, sino también atacada ya en esta zona descampada donde ni siquiera hay luz. No hay luz, no hay vigilancia, es tierra de nadie. La señora Mari Martínez nos acompaña esta mañana. Muy buenos días. Usted tiene en manos la chompita de su hija. Porque usted está indignada por lo que le ha tocado vivir a su hija, que era una chica, usted misma lo dice, tranquila, no salía, no tenía amigos de aquí del bar. Yo no estoy indignada, estoy partida en pedazos. La verdad, yo he criado a mi hijita, la quiero y la amo mucho. No, no merece una muerte de esa manera. Yo quisiera que la ministra de la mujer, por favor, que me apoye, que me ayude. A señor alcalde, ¿por qué tumbaron todas esas casas y dejaron todo así para que los delincuentes vayan y mi hija la mataron? Esa noche ella salió a la librería y después es que usted se entera que su cuerpo estaba en esta zona de Morales Duares, va hacia allí. ¿Qué le dice la policía? Lo que pasa es que como viene su enamorado, todos los días siempre venía a buscarla. Él siempre venía. Entonces era raro que ella no venga. Y decía, qué raro, que no viene, no viene. Entonces le llamamos a su celular, timbró dos veces y después estaba apagado. Entonces él me dijo, ella nunca apaga su teléfono. Yo también me sorprendí, mi hijita nunca apaga su celular. Yo dije, y ahora esperamos, buscamos. Él buscó por acá, por allá, yo esperaba acá, a ver, para que vuelva, ¿no? Y no, no volvía. De ahí apareció, ya él vino con un serenazo porque lo encontró así andando. Y me hicieron subir ahí, me llevaron a la comisaría y me dijeron que había habido un accidente. Me hicieron llamar a mis hermanos. Y entonces dije, qué accidente, díganme, no me decían nada. Me dicen que yo tenía que tranquilizarme para que me lleven. De ahí, yo ya me tuve que tranquilizar como sea porque yo quería saber qué había sucedido. Y me llevaron acá, a Morelia Duárez, donde todas las casas que están descampadas. Ahí estaba mi hija. No me dejaron entrar. Porque ahí tenía que venir la fiscalía, los peritos, todos. Ahí solamente estaba serenagua y cuidando ahí. Yo estuve ahí como a la una de la mañana, hasta las dos de la mañana, sentada en la piedra, esperando que me puedan dejar ver si era mi hija o no. Me pidieron una colchita. ¿Usted cree que quizá al ser atacada, ella reconoció en alguna de las personas de mal vivir del barrio al sujeto que la interceptó y que se la llevó a esta suya? Yo no sé qué es lo que ella habrá sentido o habrá vivido o habrá sabido. Solo Dios y ella saben lo que vivió, lo que sintió. Y sí, reconoció a las personas que le hicieron esto. Yo lo único que quiero es que vengan a ayudarme, por favor, para que esto no quede así. Yo encontré a mi hijita. Me quedé ahí. Se lo llevaron como una colcha que de acá mi hermano llevó. La llevaron en su cuerpito y la sacaron. Yo reconocí sus zapatillas que estaban llenitas de polvo. Entonces yo le dije, mi hermano dijo, ¿cómo se lo vas a llevar si no le hemos visto su carita? Abrieron la colchita y yo la vi. Estaba toda ensangrentada y su pelito estaba acá todo brujito de mi hijita. Y la reconocí. Al día siguiente tuve que ir a la morgue. Me vi, le vi todo lo que le hicieron. Y hasta ahora sin saber quién fue el causante de este brutal ataque, señora. No, hasta ahora no sé quién. Yo no sé quién pudo hacer semejante cosa. Porque yo no creo que sea un ser humano que ha podido hacer eso. No lo sé. Yo quisiera que los encuentren. No lo metan precios y que no salgan nunca. ¿Por qué va a salir? ¿Para lastimar a otra niña? Sobre todo, sobre todo porque ella, ella era una niña que no salía mucho de casa. Ella no tenía amigos aquí en el barrio porque precisamente usted me comentaba, sabía que aquí es un lugar bastante peligroso. Ella no salía a la calle, tenía miedo, no tenía amigos aquí. Porque ella siempre tenía miedo porque siempre hemos vivido bajo los pandilleros. Siempre ha habido asaltos, robos, siempre. Nadie puede salir acá a las 12, una, porque ya tienes que vivir con el miedo de que te van a robar. Tienes que ir a comprar sin tu celular porque te van a robar. Así es, aquí en este barrio es así. Ahora, ¿dónde qué? ¿Dónde qué? Yo he estado enterrando a mi hija. He estado velando a mi hija. Y una pareja de esposos entran todos ensangrentados. Que habían ido, dicen, a una fiesta acá en Morales Duárez. Y el mismo taxista les ha querido asaltar. Y el taxista dice que es amigo de la fiesta. Vino a irrumpir ahí a su velorio de mi hija. Yo creo que mi hijita no quería que otra persona pasara. Por eso es que les hizo pasar ahí. ¿En esta misma zona? Ahí mi hermana llamó a la policía. Y dijeron, aló, y dijeron, está dos personas ensangrentadas acá, necesitan ayuda. Y ellos dijeron que ellos no eran de emergencia. Ellos no eran de emergencia. Y no querían venir a ayudar. No vinieron a ayudar. Nunca vinieron a la policía. Los policías nunca llegaron. Nunca vinieron, nunca vinieron. Les llamamos y nunca vinieron. Hicieron de la vista gorda. Y hasta ahorita no, la policía no viene nada, no hace nada. ¿Qué cosa mencionan? Oye, enta, la camiseta te quedó grande. No puedes hacer nada para poder hacer respetar la seguridad en tu país. Muchas promesas, mucho bla, bla, bla. Nunca has hecho nada por tu país y seguirás haciendo nada. Lárgate, vete, que venga alguien que cambie esto. Y si tú no lo vas a hacer, dilo. Yo no voy a hacer nada. No prometas algo que no vas a cumplir. Queremos justicia y que esto no quede así. Entendemos su indignación, Aldair, porque Aldair es el enamorado de Carla. Y yo quería consultarte, Aldair, únicamente, ¿qué le dirías tú a Carla si tuvieras que despedirte de ella? Y ahora que están haciendo esta vigilia y que ella ha sido una víctima más de esta inseguridad de la zona. Yo he pasado los mejores años de mi vida con Carla. La he querido, la he protegido hasta el último y la vamos a seguir cuidando y vamos a dejar que esto no quede así. Hasta el último vamos a batallar los vecinos, la familia, yo y todos, hasta descubrir quién no fueron los malditos que le hicieron esto y que se pudren en la cárcel por toda su vida. Así es simple. ¡Justicia! ¡Justicia! Este es el llamado, Maricel, Cristian, de la familia, de los amigos de Carla, de quienes en vida la conocieron y sabían que lo que le tocó vivir no estaba escrito en su historia y no pueden entender cómo es que ella ha sido víctima de toda esta pesadilla que no acaba porque no hay hasta el momento culpables de lo que le ocurrió. Y, Stephanie, según nos comenta la madre, esta zona es sumamente peligrosa. Había drogadictos también conocidos de ahí que estaban seguramente anteriormente molestando también a Carla, un poco acosándola. ¿Es la información que se tenía real o no? Mire, la verdad, mi hija nunca se hablaba con nadie de aquí. Siempre ha vivido con miedo. Ella vivía asustada. Antes había comisaría, ahora ya no hay nada. Es tierra de nadie, Maricel, porque aunarme un poco a lo que dice la señora Mari, nosotros cuando hemos estado llegando, efectivamente en horas de la madrugada, estaba todo oscuro. Nos han interceptado inclusive a nosotros a decirnos que esta era una zona peligrosa. Bueno, gente de mal vivir que está siempre rondando por estas calles y de alguna forma advirtiéndonos que tuviéramos cuidado con los equipos, que a donde íbamos era un lugar donde había varias personas, bueno, varios drogadictos. Y claro, hemos llegado igual porque ya habíamos coordinado con la familia, pero esta zona se conoce como una zona bastante peligrosa. Sí, ni los taxistas quieren entrar. Los taxistas cuando le dicen dueñas para la izquierda, dos cuadras, ellos no quieren entrar, tienen miedo. ¿Qué altura de dueñas es exactamente? La altura de la cuadra dos de dueñas. Este es todo planeta. Es la zona conocida como planeta. Cuando estaban velando a mi hija, ese mismo día estaban velando a otra niña acá en Reque, más arriba, que también igualito la habían matado y la habían botado al río, también habían abusado sexualmente de ella. Y no sé qué niña será, pero comparto el dolor de la mamá también con ella. Claro, Stephanie, lo que nos abre esto es una ventana a casos similares, constantes en la zona y que no pueden dar marcha atrás, ¿no? O sea, ser revertidos. Eso quiere decir que la inseguridad ahí desde hace mucho tiempo está reinando. Así es, así es. Tiene ya varios años aquí. Inclusive los vecinos, ellos mismos comentaban que hay varios robos, hay intentos de ultrajar a las jóvenes que salen por aquí. Usted me decía que habían robado inclusive a una persona el día que hace poco también, que habían dejado su DNI y tirado a una niña. Hoy día mismo que han venido los periodistas acá, han venido como han venido tempranito, han venido a la madrugada, cinco y media, ¿no? De la mañana, ahí un cuaderno y un fotoche que han dejado botado, que la señorita lo tiene ahí. Han robado y lo han dejado botado. Y hasta ellos, hasta los mismos periodistas que han venido, han tenido miedo. Claro, a nosotros nos han interceptado. Aldair, tú venías todos los días con frecuencia a verla. ¿Cómo llegabas a esta zona? ¿Qué cuidados tienes que tener, tenías que tener para venir? Bueno, yo sí, varias veces he venido a esta casa, siempre he venido aquí, se me hizo muy raro esa misma noche venir a encontrar a Carla. Me dijeron que había salido a comprar, se demoró mucho, yo la fui a buscar. Siempre personas de mal vivir rondan por aquí, no es seguro, diga. No, no, no es para nada seguro, pero es lo que se puede hacer, ¿no? Si ellos no van a hacer nada, nosotros tenemos que hacer algo. La policía nunca va a hacer nada, siempre se corre, siempre se va a correr este tipo de problemas. Dicen, haremos hacer justicia, pero eso es puro bla, 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 nada más. Ellos nunca van a hacer nada, se quedan parados. Queremos que hagan algo de verdad, que salgan a las calles y que dejen estar ahí dentro de las comisarías asociando. Queremos que salgan a las calles, que nos protejan a mí, a todos. Hay muchos chicos, yo tengo hermanos, tengo hermanas, tengo primos, tengo sobrinos. Todos queremos justicia en este país y no va a ser posible hasta que no haya un verdadero cambio. Y si ellos no se van, otro va a tener que venir y hacer de verdad que esto sea justicia. Y nosotros queremos justicia. ¡Justicia! Ellos están indignados, Maricel, Cristian, porque ya vienen alertando durante varias ocasiones y además que es una zona insegura, todos los vecinos cuentan historias similares. Víctimas de robos en la zona, de alguna forma secuestros al paso, porque aquí dicen, hay muchas personas de mal vivir, pues que de alguna forma interceptan. No solo a jóvenes como Carla, sino también a ya personas mayores. Todos hemos sido víctimas alguna vez de la inseguridad, pero en esta zona del cercado es realmente peligroso inclusive vivir, señora María. Usted, su testimonio, eso es lo que es. Yo digo, acá el alcalde dijo, ¿no? Pertenecemos a Lima. ¿Qué haría usted, señor alcalde, si sale su hijita a comprar y ya no vuelve? ¿Usted cómo se sentiría a una nieta suya que termine votada, poltrajada? Dígame, alcalde, somos de Lima, señor Castañeda, somos de Lima. Pertenecemos, hemos votado por usted. Y mire, ¿qué está haciendo por nosotros? ¿Qué hace por esas niñas, por esas hijas, nietas, primas, cualquiera de la familia que está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa seguridad? Todo lo que hablaron, todo lo que dijeron. Mi hija votó, señor. Mi hija votó por primera vez y solo votó una vez en su vida. Y ya no volvió a votar más porque le cortaron la vida. O sea, señor, uno menos para usted. Ahora, la zona de Morales, Duares, donde fue encontrada Carla, cerca aproximadamente a la cuadra 14, es realmente un descampado, señora. Ahora, ellos dijeron que iban a hacer no sé qué, un puente y un montón de cosas. Dijeron que iba a estar hermosa el barrio, que iban a pasar los carros, que ya no iba a haber tráfico y no sé cuánto. A las finales, todito lo votaron, votaron a la gente, la gente lloró, todos los vecinos, mis amigos que hemos vivido años. Lo tumbaron todo y lo dejaron así. Y no hay, en la noche nadie cuida, no hay nadie, de día aparecen, desaparecen. A las finales ni siquiera ponen empeño para, si una obra va a hacerse, que lo trabajen día y noche hasta que se termine. Pero ahorita han dejado todo como, es como una cama tendida. O sea, ¿qué hicieron? Lo dejaron una cama tendida para esos violadores, para ahí que ahí maten a personas, a niñas buenas de su casa, que no hacen nada. Que le pongan cámaras de seguridad. La he encontrado a mi hija, después yo me he ido a la morgue, yo me he armado de fuerza para ir a la morgue para vestir a mi hija. Todo su cuerpo estaba acuchillado, toda su espalda, su oreja, su mano, su cara. 15, puñal. Sí, todo, su cuellito, encontró espuma ahí en una piedra, todo. Ella, a ella se ha asfixiado, no ha podido ni respirar. Todo su cuerpito, su cadera tenía un semejante moretón. Y encima ni siquiera había reconocido a mi hija, porque su cabeza estaba deformada, porque una roca inmensa le habían tirado en la cabeza. Le habían deformado la cabeza a mi hijita. Ni siquiera parecía a mi niña. Por eso existe la presunción de algunos de los familiares, Maricel, Cristian, de que después de este ataque quizá Carla pudo reconocer a algunas de sus vecinos, algunas de las personas que normalmente de mal vivir andan por aquí y por eso se ensañaron con ella e intentaron, de hecho lo hicieron, quitarle la vida de todas formas para que ella no pueda reconocerla, para que ella no pueda hacer la denuncia. Pero, Stephanie, lo que nos acaba de contar la madre, fuera de ser sumamente desgarradoros su testimonio, nos da cuenta de que este lugar estaba desolado por donde se le mire. O sea, Carla ha tenido que tratar de defenderse, gritar, por lo que justamente nos está comentando su madre, las heridas que tiene en todo el cuerpo. Entonces, nadie la ha escuchado porque no hay casas en ese lugar y tampoco hay nadie que por lo menos ronde ni dé seguridad. O sea, eso es lo que nos demuestra, lo que nos acaba de contar la madre de Carla. Así es, así es, Maricel. Comentarte únicamente el viernes que nosotros fuimos a buscar el lugar, encontramos solamente dos efectivos policiales y ya cerca, al final de la avenida Morales Duares, y toda la zona estaba enrejada, pero por supuesto hay espacios por los que uno puede ingresar a este terreno que eran pues antiguamente viviendas, pero que todas han sido desalojadas porque se va a usar esto para el proyecto Línea Amarilla. No hay luz en la zona, está realmente descampado, no hay seguridad. Solo dos policías para más de 10 cuadras es, por supuesto, contraproducente, porque no sabemos tampoco si es que estos policías que estaban en esa zona el día viernes, dos nada más, permanecerán durante toda la madrugada, porque como tú dices muy bien, definitivamente Carla ha tenido que gritar, ella ha tenido que de alguna forma intentar defenderse y en ese momento nadie la auxilió, por ende demuestra que no había policías aquel día y que durante la noche nadie resguarda la avenida Morales Duares. No, Estefany, yo te quería preguntar por los peritos de la policía, porque, o sea, la ferocidad con la que la matan a Carla, la verdad, es muy sospechoso, sospechoso en la línea de intentar encontrar, o sea, no creo que haya sido unas personas que lo esperaron, no, que digamos que plantearon todo este tema para un asalto y que después fue una violación, me parece que tiene que ser alguna persona que la haya conocido y que al final se haya ensañado con ella para asesinar de esa manera, ¿hay algún sospechoso, hay alguna persona que vivía por ahí, que la acosaba? Mire, la verdad es que no, no, mi hijita no se hablaba con nadie, no tenía amigos acá, ella tenía amigos en otro sitio, no le gustaba este barrio, siempre este barrio era peligroso y a ella no le gustaba salir, no quería. Señora, Estefany, ¿se encontró el arma, se encontró alguna piedra ensangrentada que puede haber sido cogida por el asesino? Solamente en la zona que ahí han visto mis hermanos que han ido a mirar, había sangre y esa piedra inmensa que le han tirado en la cabeza, pero ya no sé más, la policía... Un arma, un arma blanca artesanal, según tenemos entendido. No, no sé, porque la policía a mí no me ha dicho nada, además cuando yo llegué ahí ellos no me querían decir nada porque yo estaba llorando, ellos no me querían decir nada. Ok, pero esto fue el día, esto fue el día viernes, quiero saber cómo funciona un poquito la metodología de la policía, usted obviamente se ha encargado de velar a su hija, de vestirla, ir a la morgue, ¿no? El entierro, ¿desde el día viernes la policía no se ha acercado a usted a informarle cómo han avanzado las investigaciones? No, todavía, solamente me ha dicho que están investigando y que no me preocupe porque van a encontrar a la persona que han hecho esto a mi hijita. Claro, que además se puede entender por el ensayamiento que puede haber sido un drogadicto o drogadictos de la zona, por eso el descontrol, ¿no es cierto?, al momento de incluso asesinarla, han tenido un cuchillo artesanal de lo que pueden llevar esta clase de personas de malvivir en la mano y han utilizado lo que encontraron también en el sitio, ¿no?, que es esta piedra enorme que la señora nos comenta, es utilizada justamente para golpear a Carla seguramente en este intento de defenderse. La información que teníamos, señora, es que en algún momento, sí, en algún momento ella sí era molestada, o sea, no tenía amigos ahí, pero la molestaban los drogadictos de la zona cuando ella salía. Los drogadictos molestan a cada mujer que pasa, no solamente a mi hija, a todo el mundo, pasa una chica y ellos molestan, pero depende de la chica, ella no era si acaso, ella no andaba con ellos, no hablaba con ellos, ellos no eran sus amigos, nunca, ellos sus amigos eran de colegio, su amigo era del instituto, y sus amigos eran que ella bailaba y dan nada más, y ellos, ellos, en Jesús María, ella bailaba. Pero son personas que son medianamente conocidas en el barrio, o sea, son drogadictos a los que podría identificarse. Si los encuentran y yo los veo, yo sí los reconozco, porque yo conozco a toda la gente de mi barrio, y si son esas personas que han hecho esto a mi hija, y no sé por qué se ensañaron de esa manera con mi hija, yo quiero que estén presos, y yo sí los voy a reconocer, y no les tengo miedo. Correcto. Pero ellos normalmente están por esa zona, ¿no? La pregunta de Maricela va un poco, claro, quizás si es que ellos siguen por ahí, se han desaparecido, habría un indicio que ayuda a la policía, ellos siempre están escondidos. Señor, en la esquina de mi casa siempre fuman, acá abajito de mi casa siempre fuman, y ahora porque ha salido el caso de mi hija, se han desaparecido. Por eso, ahí justamente. Se han escondido. Correcto. Y en esa zona de Morel Eduares, donde encontraron a mi hija, estaba cortado la malla, y eso la han templado, y ahorita está todo cerrado. Encima han puesto luz. Yo no sé quién ha puesto luz, porque no había luz. Cuando yo fui a ver a mi hija, no había nada, estaba oscuro. Han entrado los peritos todos, han entrado con linternas. Obviamente tenía que estar oscuro para que estos sujetos abran la reja sin que los vecinos se den cuenta e ingresen con ella. ¿Y quién le habrá puesto la luz, Stephanie? Un poquito como para despistar, ¿no? Y tratar de borrar su responsabilidad. ¿Qué? ¿El municipio, quién? Yo me imagino que le han puesto a etapa a las personas que supuestamente nos gobiernan. Ellos mismos ponen la luz para tapar las cochinadas. Tal cual, para su negligencia, ¿no? Se ponen en complicidad. En vez de apoyarnos, ayudarnos, están apoyando la delincuencia. ¿Y, señora? Porque al tapar todo eso, ¿qué quieren tapar su responsabilidad? Tal cual. Simplemente para poder aclarar. Su responsabilidad de ellos se supone que es cuidar de la ciudadanía. Nosotros pagamos todos nuestros servicios, todos. Y porque ellos no hacen nada por nosotros, se pelean como niños ahí en el Congreso. ¿No les da vergüenza? Señora Mari, Maricel tiene una pregunta en estudio. Sí, era simplemente para aclarar lo que pudo haber ocurrido exactamente con Carla. Esa zona de Morales Duárez no está cerca a su casa. O sea, ella se iba a la librería. La verdad, señorita, Morales Duárez queda de acá, una a dos cuadras de mi casa. Ahí la encontraron a mi hija botada. O sea, para la espalda de mi casa, a dos cuadras de mi casa. Y ella iba hacia la izquierda. Y ella iba para acá. O sea, la agarraron, no sé, la verdad que todavía no sé cómo, cómo la encontraron, lo que hicieron. Pero el señor de la librería es mi vecino y me dijo que ella nunca llegó. No era el camino, efectivamente, Maricel, que ella iba a seguir hacia la librería. Aquel día la librería está para la zona de allá y la avenida Morales Duárez, hacia la derecha, donde finalmente la encontraron. Ok, Stephanie, muchísimas gracias a la familia también por haber estado con nosotros esta mañana, pese al dolor terrible que debe sentir la madre, pero, como bien dice ella, un poco para que se haga justicia y el caso de su hija no se quede en la nada. Muchas gracias, una vez más. Ahora, tienen bastante claro el concepto de ciudadanía, derechos y obligaciones, ¿no? Cuando justamente, al final todo termina siendo política. La gente dice política, no, pero todo termina siendo política y la señora y el amigo también lo han marcado muy bien. Por un lado, la responsabilidad de los serenazgos, es decir, la municipalidad de Lima, cercado de Lima, y también, por otro lado, la responsabilidad de la policía, gobierno central. Por eso, hace una mención muy clara respecto del papelón que hacen los congresistas cuando la gente en todo el Perú tiene este tipo de problemas que no se resuelven en el Congreso. Bien, muchísimas gracias. Gracias.